Hola amigos, bienvenidos al canal PES4VERDES, un día más aquí con vosotros para disfrutar de un MyClub, del nuevo representante buscando a David Bacon, por eso vengo hoy con esta camiseta del Manchester United, honor a David Bacon, vamos a ver si nos toca, tenemos la suerte, yo creo que va a ser un poquito chungo, pero bueno, aunque nuestro es un buen futbolista, vamos a ver, primera gente de Holanda, España que tenía ahí guardado, plateada el primero, primero plateada, ¿quién va a ser? Botitas Adidas, ¿quién es? Javi García del Real Betis Balompié, empezamos de lujo señores, ex del Zenith de San Petersburgo, ex de la cantera del Real Madrid, 70 de media, no es malote, pero bueno, para tenerlo de suplente está bien, vamos a buscar a Bacon ahora, vamos a ver a los representantes de Beca Leyenda nivel 1, si tenemos suerte siempre que nos tocan plateadas, si tenemos por lo menos doraditas y tenemos un Balopening decente, vamos amigos, un poquito de suerte, ahí vemos una negrita, queremos a David Bacon, queremos a David Bacon, queremos al inglés, el Spice, venga señores, un poquito de suerte, venga, vamos, 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 dorada, dorada señores, ¿quién nos puede tocar? Doradas Botas Adidas, dorada, Benarfa, ahí tenemos a Benarfa, el ex del Marsella entre otros y el Newcastle ahora actualmente parece que no tenéis muchos minutos, ven, 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 una doradita, por lo menos ya están bien los colores, no que siempre salen plateadas, queremos negritas, queremos negritas, vamos a David Bacon, buscando a David Bacon, señores, vamos, 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 suerte, suerte, aquí por suerte, vamos, vamos, doraditas, dorada, 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 la primera vez que nos ha dado dorada, Benarfa y de momento una dorada, ¿quién puede ser? ¿Quién es? Lucas Moura, jugadorazo para la banda de 81 del Paris Angermen, vamos de lujo, señores, tiene buena pinta este Ball Opening, 90 de fuerza explosiva, vamos, añadir al equipo, pero seguimos buscando a David Bacon, vamos buscando a David Bacon, señores, venga, un poquito de suerte, no sé por qué cuesta la misma vida siempre que nos toquen la leyenda, deberían sacar un representante de leyenda solo, no, aquí todo rebujado, pero bueno, esto es lo que hay, si no, ya saben lo que hay, venga, señores, un poquito de suerte, una negrita, una negrita, una negrita, esto está tardando, dorada, otra vez, otra vez dorada, portero, tío, portero, quiero ver, Kiko Casillas, bueno, bueno, está bien, llevamos, señores, tres doradas y una plateada, ¿no? Llevamos a Javi García, Lucas Moura, tres doradas llevamos, esto tiene buena pinta, esto tiene buena pinta, baby, venga, vamos, queremos a David Bacon, o si no, a Ronaldo, o al que sea, necesitamos un delantero, venga, vamos, un poquito de suerte, niño, un poquito de suerte, un poquito de suerte, vamos, 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 mira la negrita, ha pasado la negrita, aplateada budko del chat no tiene pinta de llegar David Beckham venga tenemos todavía una poca vamos señores vamos a David Beckham 88 tiene señores 88 vamos a abrir dos más vamos a abrir dos más David Beckham, agente especial venga Beckham vamos Beckham vamos David ese guante en el pie derecho venga vamos negra, negra, negra negra, negra negrita baby, negrita, negrita bueno dorada dorada quien puede ser dorada como brilla el balón oh tiene cinemática Julian Drastler vaya bala opening señores esto está calentito la máquina está calentita y va a salir una negra te lo digo yo que va a salir una negra y quiero que sea David Beckham por lo menos o si no un jugadorazo venga alguno del once de la champion del once de la UEFA por lo menos que no toca de Beckham una negrita para acabar el bal opening de hoy de momento un buen bal opening muchas doradas pocas palateadas y muy pocas negras la última señores la última tirada venga Beckham vamos David vamos David Beckham vamos vamos suerte por favor no quiero ni mirar no quiero ni mirar vamos 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 negra vamos 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 negra vamos vamos negra negra vamos no es David Beckham me da igual quien es quien es quien es quien es señores quien es negra Bonucci Bonucci por fin una negra el último bal opening la última pelota Leonardo Bonucci no fue Beckham seguiremos intentándolo en el próximo vídeo no pasa nada buscando a Beckham no ha venido Beckham está escondido pero ha llegado Bonucci han venido cuatro doradas dos plateadas y una negra para acabar este vídeo de hoy este pequeño bal opening con el poco que tenía ahorrado se han venido cuatro doradas dos plateadas una negra Julian Draxler Lucas Moura Ben Arfa y Bonucci ahí veamos ahí vemos a David Beckham sacado a una de David Beckham a una de David Beckham señores espectacular bal opening no me lo esperaba espero que haya gustado reventar en like sub inscríbete al canal mi gracias por el apoyo a todos que estéis apoyando al canal y al twitter esto ha sido my club buscando a David Beckham primera parte próximo segunda parte buscando a David Beckham hasta la próxima suscríbete reventa al like PENOS UNE PESCO LEVEL 10 chao 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 ¡Suscríbete!